www.achiras.net.es, el portal de Girón. Bueno, el ascenso al poder de Donald Trump ha generado sobre todo incertidumbre, ha generado intimidación porque el mensaje de Donald Trump desde que fue candidato era un mensaje de rechazo al inmigrante. De descalificación a la calidad moral de los inmigrantes. Manejado sin duda por el afán de captar votos de un sector que tradicionalmente está en contra de la inmigración. Y más en momentos en que el país ha venido obviamente recuperándose de la crisis económica que tuvimos en el 2008. Algunos sectores se han sentido afectados, supuestamente por la presencia de inmigrantes. Esto no es cierto porque el inmigrante, si bien no todos, pero la gran mayoría ocupa espacios laborales que no están copados por los sectores de la población americana. Esperamos que desde el Congreso se trate de trabajar para que se genere algún tipo de equilibrio en el modo de manejar el Estado por parte de Donald Trump porque el daño que está causando a la población migrante es enorme. Pero este daño también va a alcanzar a la economía de los Estados Unidos, a la paz social de los Estados Unidos. Y va a repercutir sin duda en la percepción que se tiene sobre la autenticidad de los Estados Unidos como un país defensor de los derechos civiles, respetuoso de los derechos humanos. Eso está en entredicho este momento. Bueno, es difícil evaluar el logro. Sin embargo, es natural en el ser humano ofrecer resistencia ante lo que le afecta. Y lo que los inmigrantes hemos tratado de hacer ya con una acción de resistencia es, por ejemplo, convocarnos a un día de inacción que fue llamado un día sin los inmigrantes. Esto no es una mera metáfora de decir que un día sin los inmigrantes de Estados Unidos sufriría en su economía. Es cierto, es una verdad, esto es real. Estados Unidos, el pueblo de los Estados Unidos debe entender que en los sectores agrícola, por ejemplo, la mano de obra de los inmigrantes es crucial, es fundamental. Acostumbrados como estamos a ver los supermercados llenos, a ver nuestros refrigeradores llenos de todo lo que necesitamos, los estadounidenses sufrirían notablemente si los inmigrantes abandonan las fincas, abandonan los campos de los Estados Unidos. Y en otros sectores como el de servicios en el área de restaurantes, por ejemplo, donde la mano de obra inmigrante es notable, también se sufrirían. El costo de servicios tendría que subirse si en los Estados Unidos los trabajadores de los restaurantes, los trabajadores de los hoteles, los trabajadores de distintas áreas de servicio realmente recibieran los salarios que demandan otros sectores de la población estadounidense. Entonces, el beneficio para los Estados Unidos con la presencia de los inmigrantes es innegable. Decir que los inmigrantes son una carga por los Estados Unidos es una inmoralidad. No, no. En realidad, en el pueblo donde yo vivo no se ha dado eso. Sin embargo, hay maneras de perseguir a la gente. Y una manera de perseguir es precisamente haciendo de la intimidación un arma. El miedo que ha generado el mensaje del gobierno de Donald Trump está causando estragos en la salud mental de las familias de inmigrantes. Está generando incertidumbre. Y eso repercute también en el bienestar de las ciudades, de los pueblos, de los Estados, porque cada vez menos gasto habrá porque el inmigrante empezará a pensar si debe guardar sus medios para estar preparado para un posible retorno forzado. Si eso fuera cierto, no creo que haya un inmigrante honrado que estaría en contra de ese tipo de acciones. Sin embargo, hay que recordar el mensaje de su apertura de campaña en junio del 2016, cuando él dijo que los mexicanos, y aquí hay que ser prudentes con la apreciación del concepto mexicanos, porque cuando él habla de mexicanos está hablando en realidad de los inmigrantes en general, sobre todo de nosotros los latinos. Y él dijo que México exportaba o que México enviaba a sus peores ciudadanos, a criminales, a violadores, a traficantes de drogas, a terroristas, y que entre ellos venían algunos buenos ciudadanos, cuando la realidad es otra. El 99% de inmigrantes son gente que solo viene buscando una oportunidad para mejorar la vida de los suyos, para mejorar su vida propia. Y entre estos, algunos malos elementos, por supuesto que vendrán. Pero a ellos hay que tratarles como lo que son, criminales. No hay que confundir al inmigrante con el criminal, con el terrorista. El criminal es criminal, no importa si es blanco o negro, no importa si es católico o musulmán, no importa si es ateo o cree mucho en Dios. El terrorista es terrorista, no importa si es nacido en los Estados Unidos o es nacido en cualquier país del Asia. Solo hay que recordar que un estadounidense causó un acto de terrorismo realmente execrable como Timothy McVeigh en Oklahoma. Y él, por supuesto, ni era extranjero, ni era mulato como nosotros. Él era un hombre blanco. Así que eso tiene que evaluar el gobierno de Estados Unidos y darse cuenta que al criminal, al terrorista, tiene que tratarle como tal, pero al inmigrante, tiene que tratarle humanamente y sobre todo evaluar sinceramente cuál es el aporte que hacen los inmigrantes a la grandeza de los Estados Unidos. Bueno, es fundamental que todos nos hagamos responsables de nuestros actos, sin duda. Si el gobierno de los Estados Unidos está diciendo que expulsará a todo aquel que haya cometido un crimen, pues quien no haya cometido el desliz que ya es calificado como un crimen, que no lo cometa nunca. No queremos criminales. Nadie quiere criminales en su vecindario. Nadie quiere criminales cerca de las escuelas a las que van los hijos. Nadie quiere terroristas cerca de su entorno. Todos queremos vivir en paz y de hecho venimos en búsqueda de eso. La mayoría de inmigrantes lo que queremos es las oportunidades. No queremos dádivas del gobierno, no queremos caridad del gobierno. Lo que queremos es oportunidades y en base a eso construir un futuro mejor para nuestros hijos, para nuestras familias. Y por qué no decirlo para este país también. Bueno, todos los pueblos, todas las ciudades tienen iglesias. Donde generalmente se les hace compañía a los migrantes. Se les trata de hacer sentir parte de un entorno saludable. Existen los centros cívicos, existen organizaciones sin fines de lucro que están pendientes de los inmigrantes y de toda clase de ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Pero el principal guardián del bienestar, de la seguridad, tiene que ser cada ciudadano. Sin duda esto es fundamental. No podemos engañarnos y creer que alguien puede reparar nuestras conductas, que alguien puede portarse bien por nosotros, que alguien puede evitar caer en la tentación de cometer actos que sean luego causa de la persecución o deportación. Cada uno de nosotros como ciudadanos debemos hacernos responsables y en lo posible mantenernos unidos como comunidades. Nosotros los ecuatorianos tenemos en Danbury, en concreto, un centro cívico. Obviamente hay mucho por hacer. Hay mucho por contribuir todavía con los demás, con los que están en situación de vulnerabilidad. Pero creo que lo fundamental, repito, es que sepamos ser responsables con nuestros actos. La vida no se trata solamente de derechos. La vida es derechos y responsabilidades. Y para acceder a derechos hay que ser responsables. Pero cuando necesitamos debemos acudir a estas organizaciones, a las iglesias, a los centros cívicos, a los centros comunitarios, para que nos den la asesoría que podemos necesitar. Debemos buscar esa asesoría, porque estas organizaciones no saben dónde están los que necesitan. Las sombras son el peor enemigo. Hay que salir, hay que buscar la compañía y la asesoría de quienes pueden ayudarnos. Bueno, en general, nosotros como centro cívico tratamos de mantener unida a la comunidad. Tratamos de acompañarles a quienes alguna vez nos piden algún tipo de asesoría. Ojalá pudiésemos, ojalá tuviésemos los medios económicos para tener asesoría legal. Estamos en ese empeño, ojalá lo logremos. Pero aparte de eso, pertenezco a una organización que se llama Asociación de Comunidades Religiosas, desde donde sí damos mayor asistencia que el centro cívico mismo, a los inmigrantes. Tratamos de socorrerles en sus necesidades inmediatas. Son personas que en un momento dado pueden carecer de un techo. Se trata de ubicarles en algún lugar. Se trata de saber si necesitan asistencia para encontrar la asistencia médica que pueden tener. Pero todo tiene un límite, porque los recursos no están allí. Pero si tratamos de hacernos compañía, lo fundamental yo creo es que sepamos que hay alguien que puede ayudarnos. Hay gente que nos aprecia, hay gente que nos abre los brazos, que nos abre, extiende las manos. Pero hay que estar sobre todo libre de cualquier hecho que le descalifique al ciudadano al punto de ser llamado criminal o de ser llamado un ciudadano indeseable acá. Las personas que tienen alguna necesidad de información deben acercarse con confianza, entendiendo que todo lo que puedan compartir con quienes les hacen compañía es absolutamente reservado. Nadie debe temer por dar información, por compartir la información. Y tampoco creer que están solos, pero eso ya tiene que nacer de las personas. El acercamiento a las organizaciones, el acercamiento a otras personas que pueden tener algo más de capacidad para ayudarles. Y si es posible, siempre hay un abogado que puede darles una asesoría concreta. Hay organizaciones que sí tienen abogados, las iglesias generalmente tienen un asesor jurídico que puede, en lo básico, en lo fundamental, hacerles sugerencias, asesorarles y luego proceder a buscar una asesoría que puede conducirles a solucionar algunos problemas que pueden tener. El inmigrante en este caso sufre de un montón de patologías. Somos propensos a la depresión, somos propensos a sentir la dureza del desarraigo. Y eso tiene algo de bálsamo en el encuentro con los amigos. Y sí, los amigos están ahí siempre. La familia tiene que estar ahí. Pero también es saludable saber que entre la comunidad americana o estadounidense, como debemos llamarle en realidad, existen gentes nobles, existen espíritus compasivos que entienden que el prójimo, no importa de dónde venga, debe tener nuestro afecto, debe tener nuestro abrazo. No, solamente desear que estos problemas de la inmigración o de la inmigración terminen alguna vez, porque lo que más queremos, los que ya alguna vez dejamos la tierra que nos vio nacer, es que no haya otros seres humanos que vivan lo que nosotros hemos vivido. Le digo, las experiencias de los migrantes son tan variadas que se pueden encontrar casos de éxitos extraordinarios, pero también casos trágicos. Y entre las dos realidades, habemos quienes sí podemos decir que con sinceridad ser migrante no es lo ideal. Sería preferible que estemos en nuestras tierras, que tengamos oportunidades de nuestra propia tierra y que los gobiernos deben trabajar más para generar las oportunidades que necesitamos para no salir más. Mi deseo siempre será de que no haya más seres humanos caminando por el mundo sin saber si van a ser aceptados, si van a ser queridos y sin saber si un día regresarán a casa.